mega operativo contra coyotes y caravanas migrantes empieza a dar resultados el gobierno del presidente joe biden perdón se anotó uno de sus principales logros en la cumbre de las américas al sumar a 19 países en un frente para detener la inmigración irregular que incluye como uno de los tres ejes el aseguramiento de las fronteras y una batalla frontal con un mega operativo contra coyotes ya saben que los coyotes son ahorita los carteles así como organizadores de caravanas migrantes la operación encubierta multilateral es el tercer pilar de la declaración de los ángeles pero ya rindió sus primeros frutos según el presidente cuando celebró el acuerdo el cual derivó otras reuniones de alto nivel de colombia y panamá eeuu dijo él ha trabajado con nuestras naciones amigas para allanar casas de seguridad incautar vehículos usados en operaciones de contrabando para usarlos en operaciones de contrabando también y realizamos más de 1800 arrestos afirmó el presidente agregó que está en curso un plan liderado por méxico y eeuu conocido como patrullaje espejo son operaciones conjuntas para interceptar los delincuentes que intentan trasladar drogas pero también inmigrantes ilegales a través de las de nuestras fronteras destacó cuando comenzó todo esto bueno en el primer reporte oficial de la casa blanca la operación encubierta en todo el continente se indica que las primeras acciones ocurrieron en abril y mayo en toda américa latina el departamento de seguridad nacional lanzó uno de los mayores despliegues policíacos en el hemisferio occidental con más de 1300 agentes eso también incluyó la inversión de más de 50 millones de dólares para concretar las actividades en coordinación con policía de gobiernos locales ricardo ya están actuando fuera de eeuu y agarrando a toda esta gente incautando autos casas y quién sabe qué le están haciendo a los a los criminales es que hay muchos criminales como esos que tú estás mencionando tony de que mal informan a nuestra gente de otros países a que a excitarlos a que vengan y se exponen a todos esos peligros por eso el gobierno y qué bueno que está tomando escarce en el asunto porque las cosas no son así como 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 aparentemente me imagino que venden esos carteles la información a toda esa gente que le hacen llegar pero también aquí me gustaría tony que pusiera un poquito más mano dura el gobierno de aquí y mandar a no sé un tipo de mensaje diferente en el cual la frontera no es tan abierta como para que vengan entres y luego perdí esto caso dice aquí que un cálculo basado en las proyecciones del dhs permite estimar que el operativo impidió que más de 50 mil emigrantes lograron llegar a la frontera estadounidense pero ahí vienen más y ahí vienen más y yo no sé cómo va a resultar esto en realidad los países que parten que participan en esto con su apoyo son argentina barbados belice brasil canadá chile colombia costa rica ecuador el salvador guatemala haití honduras jamaica méxico panamá paraguay perú eeuu eeuu uruguay imagínate hasta canadá está en esto ricardo todo américa prácticamente casi toda américa están participando en esto pero cómo participarán internamente tony como en la frontera que como por ejemplo de guatemala el gobierno de guatemala cómo trabaja para que los guatemaltecos no entren a méxico bueno están buscando a los que patrocinan las caravanas están investigando hay colados en muchos lados de que son agentes secretos vamos a decir están pasando muchas cosas para pasar este parar este estas caravanas y esta inmigración que en realidad no tiene ningún sentido nuestra gente está viniendo a la boca del lobo dios mío y están afectando a los que ya están aquí y